¿Estás segura de estar escogiendo el ciclo de lavado correcto para tu ropa? Elige el ciclo que deseas usar. Las lavadoras LG con inteligencia artificial AIDD detectan automáticamente el peso y la textura de tu ropa. La tecnología exclusiva AIDD de LG selecciona automáticamente el mejor ciclo de lavado para cada material gracias a la tecnología Deep Learning. Tus prendas durarán más tiempo con 18% más de protección de material. Hasta 18% de mayor protección del material de tu ropa favorita.